Hola, bienvenidos a un nuevo video. En él te hablaremos del procesamiento de alimentos. Siempre que cocinamos nos convertimos en alquimistas, con reacciones químicas y tratamientos físicos que, sin saberlo, se han utilizado por siglos, transformamos lo que la tierra nos ofrece para alimentarnos en formas diferentes de sabores, texturas y colores que le dan placer a la vida. Parte de este conocimiento que, generación tras generación, se ha ido acumulando mientras se trabaja en la cocina, es lo que conocemos como procesamiento de alimentos. Estos procesos nos ayudan a que haya una mayor inocuidad de higiene al consumirlos, además de que muchos nutrientes son más fáciles de digerir, ya que, en ocasiones, nos permite incluso conservarlos por un mayor tiempo. Y aunque existe una tendencia generalizada a consumir alimentos sin procesar o crudos, ya que se asume que así resultan más saludables, nutritivos e incluso inocuos para la salud, el procesamiento de alimentos ayuda justamente a asegurar que estas características estén presentes en lo que consumimos. No todo lo natural es bueno siempre, ni todo lo procesado es malo necesariamente. ¿Qué procesamientos realizas en tu cocina? Pues cortas, picas, mueles, calientas, fríes, usas condimentos, aditivos, para mejorar el sabor, sacarosa en la azúcar de mesa o el cloro de sodio de la sal de mesa, el ácido acético que tiene el vinagre o el ácido cítrico, pimienta, comino, orégano, por citar algunos. Estos mismos procesos, junto con otros más complejos, se realizan también a nivel industrial. Han sido la base de los procedimientos utilizados en la industria alimentaria, evolucionando hasta desarrollar tecnologías que han resultado en beneficios para nuestra salud. Desde la disminución en la incidencia de enfermedades, pasando por la mejora de las características sensoriales, sabor, color, olor o textura, hasta la producción de alimentos dirigidos a sectores específicos de la población, que además del valor nutritivo, aporten beneficios a las funciones fisiológicas de cada persona. El procesamiento de alimentos se ha convertido en una actividad especializada, donde se involucran diversas ramas de la biología, la física y la química. En este terreno, son los profesionales, científicos, tecnólogos e ingenieros de alimentos los más capacitados para modificar las matrices alimentarias. Estas tecnologías nos permiten desarrollar y procesar los alimentos de manera que se logren asegurar que estén disponibles, tengan calidad y, lo más importante, presenten inocuidad, sin importar la época del año ni la ubicación geográfica. A esto se le debe de añadir la consideración de que los estilos de vida de las sociedades urbanas han cambiado sustancialmente y, en consecuencia, los consumidores buscan alimentos procesados y de fácil preparación. Otro aspecto a destacar en el procesado de alimentos a nivel industrial es que esto nos permite añadir nutrientes que, de otra forma, serían de difícil acceso para la población. Por citar algunos ejemplos, las leches adicionadas con vitaminas A y D, los cereales de desayuno o las harinas fortificadas, la adición de fibra soluble o insolubre para mejorar la salud digestiva de los consumidores, la sal yodada, entre otros. Adicionalmente, todos los alimentos procesados industrialmente están obligados a informarnos de su contenido nutrimental, lo que nos da la opción de elegir aquellos que sean mejores para nosotros, en especial si tenemos una condición de salud específica. Al mismo tiempo, existe una especial atención por las sustancias que se añaden a los alimentos procesados, lo que ha ocasionado el rechazo al empleo de estas tecnologías. ¿Esto debería ser motivo de preocupación o alarma? Hay quienes piensan que sí. Sin embargo, los alimentos procesados han evolucionado a lo largo de la historia incorporando controles de calidad cada vez más severos y sofisticados en favor de la seguridad en el consumo y del valor nutritivo de estos productos. Para asegurar que lo que se consuma sea seguro, existen diversas agencias o instituciones nacionales e internacionales encargadas de ello. La más importante, el Codex Alimentarius, es un organismo regulador mundial encargado de desarrollar y proponer normas que regulen tanto el empleo de aditivos como de vigilar el valor nutritivo de los alimentos en la industria alimentaria. México, como la mayoría de los países del mundo, forma parte del Codex. De tal forma, las regulaciones propuestas por el Codex son referencia para la elaboración de alimentos procesados en todo el mundo. Esto nos debe de generar confianza en los productos que encontramos lo mismo en las tienditas que en los supermercados. Si tenemos dudas sobre los efectos que los alimentos o sus ingredientes tienen sobre nuestra salud, debemos informarnos de manera responsable, buscando información veraz que tenga sustento científico y no hacer caso de rumores y noticias falsas. Los académicos tenemos la tarea de informarte. Existe un gran debate sobre la relación entre alimentación, salud y el procesamiento de alimentos en el que participan académicos, médicos, nutriólogos, industria y otros actores sociales. Y aunque es un tema importante de salud pública que debe ser debidamente atendido por las instancias correspondientes, es también responsabilidad de todos y todas como consumidores el mantener una alimentación que sea equilibrada y estar constantemente atentos a nuestra salud. Este video ha sido elaborado por el Grupo de Investigación de Biotecnología Alimentaria de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Muchas gracias por ver nuestro video. Si el video te gustó, no te olvides de darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuevos videos.